Te pido perdón, por este error que cometí Que te muevas, que te muevas, que te muevas Te pido perdón, por este error que cometí No escucho tu voz, y me siento perdido Perdóname amorcito, y vuelve conmigo Por primera vez, conozco el dolor Pasajero fue, lo de esa mujer por primera vez Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo Por primera vez, conozco el dolor Pasajero fue, lo de esa mujer por primera vez Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo Te pido perdón, por este error que cometí No escucho tu voz, y me siento perdido Perdóname amorcito, y vuelve conmigo Perdóname amorcito Por primera vez, por primera vez Por primera vez, conozco el dolor Pasajero fue, lo de esa mujer por primera vez Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo Por primera vez, conozco el dolor Pasajero fue, lo de esa mujer por primera vez Tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo Te amo tanto